Estamos en un momento en el cual el producto no es que no valga, sino que muy poca gente lo conoce. Entonces al no conocerlo hay una oportunidad para ser el primero en pegar, el que pega primero pega dos veces. Normalmente los inversionistas con mucha visión cuando escuchan Friends and Family conocen a la brevedad el producto e inmediatamente invierten. Porque saben que pueden ganarle más plusvalía a muy corto plazo. Muy corto plazo, esa es la palabra clara, o sea puedes ganar más plusvalía en el corto plazo en la etapa Friends and Family, así que es la mejor. O sea que prácticamente ni lo piensan, ¿no? Dicen, ay, de aquí estoy. Imagínate vivir en un parque temático, lleno de experiencias, lleno de aventuras, cerca de la playa y además con todos los servicios habidos y por haber. Esto es posible en este desarrollo que te vamos a compartir el día de hoy. Y bueno, para eso tenemos un gran invitado. Antes yo me presento, yo soy Luis. Yo soy Mía. Somos tus adhesores de confianza y el invitado es un empresario con una trayectoria impresionante, Renan Pacheco. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Gracias Luis, gracias Mía, de verdad, por darme la oportunidad para poder estar aquí en su canal. El privilegio es nuestro, ¿eh? Porque, bueno, Renan, prácticanos un poco de tu background, de todo lo que has hecho como desarrollador, porque a partir de ahora vamos a empezar a invitar a gente, híjole, con un nivel en bienes raíces impresionante. Cuéntanos un poco más sobre ti, Renan. Claro. Mi nombre es Renan Pacheco. Soy socio del grupo Nación Capital, que es el grupo que tiene este desarrollo, que es Gran Magua. También soy socio de una empresa que se llama, una desarrolladora, se llama M3 Desarrollos Inmobiliarios. Gracias a Dios ya tenemos algunos años en el sector inmobiliario. Hemos comercializado más de 3 mil bienes inmuebles, creando, pues obviamente, dando la oportunidad de poder invertir en zonas de alto crecimiento a muchos clientes de todas partes del mundo, nacionales e internacionales. Y pues, bueno, ahorita salimos con nuestro mejor proyecto hecho, basado literal en todo lo que buscan los clientes. Entonces, ahorita les vamos a platicar, porque la anécdota es curiosa. Hace unos días me contacta Renan, nos contacta Renan a nuestro canal, precisamente, que ustedes ya conocen, y me empieza a contar sobre un proyecto que va a ser como el siguiente Xcaret y que va a tener esto. Y yo dije, espérate, espérate, espérate. O sea, ¿qué está pasando? Me estás hablando de algo que como que no cuadra, ¿no? Usualmente los desarrollos no son así, ¿ok? Pero, sobre todo, vamos a empezar a hablar de dónde va a estar este desarrollo. ¿Por qué? Porque Yucatán es grandísimo. Ya les hemos platicado, les hemos mostrado videos de que existen la zona oriente de la ciudad, poniente, norte. Es grandísimo. Hoy vamos a hablarles de una zona que ya conocen, que se llama Santa Clara, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos eligiendo este lugar para este desarrollo que, al parecer, es bastante diferente a lo que hemos visto. O sea, ¿a qué se debe Santa Clara? Bueno, nosotros vimos la oportunidad de poder detonar Santa Clara con un desarrollo, un residencial tropical. ¿Por qué? Porque en nuestra escala de valor consideramos que es la siguiente costa, playa o destino vacacional en emerger. Así de sencillo. O sea, desde septiembre de 2019 nos dimos cuenta que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, hizo el anuncio de la creación de la Riviera Yucateca. Y literal es como una ficha de dominó. A raíz de eso, los ojos de inversionistas a nivel nacional e internacional empezaron a hacer mucho desarrollo vertical y horizontal en toda la costa. Primero fue Progreso, después fue Chipschulub, brincó después a la zona de San Bruno Telchac y el siguiente Santa Clara. Entonces, nosotros vimos esta oportunidad de poder crear un macro desarrollo residencial temático de aventuras del cual te voy a platicar ahorita. Muy cerca del mar, con club de playa, en una zona antes de que suceda. Ok. Y esa es la palabra clave, antes de que suceda. Porque, bueno, yo creo que debemos empezar con esto, ¿eh? Estamos en algo que se llama etapa Friends and Family, ¿ok? Para muchos que no saben qué es esa etapa de Friends and Family y sobre todo en un desarrollo tan, como me comentaste, la palabra, disruptivo. O sea, Friends and Family, ¿por qué? ¿Y por qué es buen momento para invertir ahora? No entiendo. Bueno, más bien, la audiencia muchas veces no puede estar familiarizada con Friends and Family. ¿Qué es Friends and Family? Friends and Family, en mi humilde punto de opinión, es el mejor momento para invertir en un desarrollo. Cuando salimos en un proyecto en esta modalidad de Friends and Family, invitamos a toda nuestra cartera de clientes que ya ha tenido la confianza de invertir en nosotros, especialmente aquellos que, pues, ya han hecho negociaciones con nosotros. Es un momento especial también porque se tiene el precio del metro cuadrado más bajo de toda la vida del desarrollo. ¿Por qué? Porque el cliente compra, hace una compra de confianza, en la cual, pues, en este momento no hay nada, pero muy prontamente va a ver con la finalidad de poder retener, de tener un retorno de inversión, pues, más alto. Mayor plusvalía, entre otras cosas. Yo lo veo esto, en el medio inmobiliario, como si fuera, quizás con algo mucho más pequeño, pero como si fuera una oferta inicial. Exactamente. Una oferta de la que nadie se entera. Supongamos que es un artículo, ¿no? Cuando algo está en oferta o cuando algo apenas acaba de salir el primer producto y, aparte, el precio es competitivo, ¿en cuánto tiempo se acaba? Súper rápido. Súper rápido y ni siquiera te enteras. ¿Cómo podríamos hacer una analogía a esto de Friends and Family? ¿Cómo sería? Pues, bueno, básicamente es, invitamos a los clientes a que, antes de que iniciemos las obras, inviertan. Yo, como desarrollador, tengo que gratificar esto. Entonces, aclaro a los que me dan su confianza. Entonces, ¿cuál es mi gratificación? Dales el precio del metro cuadrado más bajo que puede existir. Es como cuando se abre la apertura de las empresas a la bolsa de valores, ¿no? Ok, cuando sale la acción, por ejemplo, hace muchos años que salió la acción de Amazon. O sea, ¿cuánto costaba? ¿Y cuánto cuesta hoy? Eso. O ¿cuánto costaba el Bitcoin, no? Para aquellos inversionistas que ya saben un poco. Estamos en un momento en el cual el producto no es que no valga, sino que muy poca gente lo conoce. Exacto. Entonces, al no conocerlo, hay una oportunidad para ser el primero en pegar, ¿no? El que pega primero, pega dos veces. Normalmente, los inversionistas con mucha visión, cuando escuchan Friends and Family, conocen a la brevedad del producto, inmediatamente invierten. Porque saben que pueden ganarle más plusvalía a muy corto plazo. Muy corto plazo. Esa es la palabra clara. O sea, puedes ganar más plusvalía en el corto plazo, en la etapa Friends and Family. Así que es la mejora. O sea, que pasa, prácticamente ni lo piensan, ¿no? Dicen, ay, de aquí estoy, ¿no? Exactamente. Ok, ok. Bien, ya sabemos entonces qué es Friends and Family, la primera etapa, ¿ok? Pero ¿cuánto más puede incrementar el precio un proyecto como este, no? Porque algunos inversionistas nos dicen, oye, ¿sabes qué? He escuchado que no todas las zonas de Yucatán son iguales, ¿no? Hay gente que compró quién sabe dónde y el terreno ya vale un poquito más, pero ya pasaron cinco años. O sea, ¿qué rangos de precios o de plusvalía podemos tener como ejemplo? Para saber que una zona como Santa Clara, para saber cómo va a quedar en cuanto a precios. ¿Cuál va a ser la plusvalía? Ok, pues mira, tomando en cuenta el fenómeno que se ha presentado en toda la costa de Yucateca, especialmente del lado derecho. Bueno, nosotros hacemos unas comparativas de precios. ¿Cuánto costaba el metro cuadrado urbanizado en progreso hace cinco años? ¿Cuánto cuesta ahorita? ¿Cuánto costaba? Yo calculo en promedio estaba como en 800 pesos y hoy en día hay desarrollos que venden en 2,800 o 3,000 pesos el metro cuadrado. ¿Cuánto costaba el Chichulú hace cinco años? ¿Cuánto cuesta ahorita? También está como en 2,100 pesos aproximadamente, ciertos desarrollos muy buenos. ¿Cuánto va a costar ahora Santa Clara? Pues bueno, muy cerca de Santa Clara nosotros acabamos de terminar otro residencial que iniciamos en 1,100 y terminamos vendiendo en 2,000. Casi un 100% de plusvalía en 2 años. Y eso no es una, no se lo está sacando de la manga, Renan, no, es son datos reales que hemos visto también nosotros. Ellos son desarrolladores, nosotros también hemos invertido en desarrollos así. Y sí vemos que, híjole, o sea, yo me arrepiento de no haber comprado más hace, qué sé, la 3 años que tenía el dinero para comprar más. Y dije, no, sabes que yo me arrepentí. Pero, o sea, además de hablar del dinero que vamos a hablar de los precios, obviamente, todos, creo que casi todos los desarrolladores que nos contactan o que hemos contactado nos dicen, oye, es que mi desarrollo es diferente, es único, ¿no? Y a veces hay desarrollos que ni siquiera ofrecemos porque, híjole, ni es tan diferente y tampoco ofrece tanto. Entonces, ¿sabes qué? Esto no lo quiero para mis inversionistas que me están viendo en los canales, ¿ok? ¿Por qué? O sea, eso realmente es diferente porque me habló Renan y me dijo, te voy a hablar sobre esto y esto, es muy emocionado. Y yo dije, híjole, es que suena muy bueno, va a ser verdad. O sea, ¿será diferente en qué aspecto? Pues bueno, mira, nosotros, yo creo que todo lo que pasa es aprendizaje. Cuando iniciamos a desarrollar, hemos dado cuenta de cuáles son las necesidades del cliente, no solo de inversión, sino también personales. Entonces, ¿por qué Gran Magua es un desarrollo no solo diferente y disruptivo? Porque ofrece experiencias. ¿A qué me refiero con esta? Nada nos vamos a llevar más que lo que hayamos vivido como tal. Entonces, ¿Gran Magua qué es lo que tiene? Al ser, bueno, el nombre de Gran viene porque son más de 150 hectáreas, donde tiene tres tipos de modelos de lote. Tenemos lotes residenciales, macrolotes comerciales a pie de carretera y otro grupo de lotes comerciales de un costado. Tenemos 1.2 kilómetros de frentes sobre carretera. Entonces, esa ubicación estratégica es muy fácil, la accesibilidad. Estamos en el tramo entre el pueblo colonial de Tizantum y la playa de Santa Clara, a tan solo 8 minutos de la playa de Santa Clara. Y, pues bueno, continuando un poquito con esto, al ser grande, Gran Magua se concibe entre parques. O sea, ves un ven en los nacimientos de los parques en el mismo desarrollo. Tenemos cuatro macro amenidades. En total, más de 25 amenidades. El primer parque del cual me gustaría platicar es el Gran Parque de Aventura Ojana. Este Gran Parque de Aventura Ojana. Me suena conocido, eh. Dicho desde el video, solo para hacer un poco este, desde el video y el brochure, yo dije, estoy viendo el folleto de un parque de diversiones o un parque de atracciones. Eso es diferente, un parque Ojana. O sea, explícanos un poco más. Porque sí me llamó mucho la atención desde la publicidad, que se ve algo así como vacacional, por así decir. Exactamente. Quisimos hacer de Gran Magua un destino vacacional. Ahorita que termine de decir las cuatro macro amenidades, les voy a contar cómo yo me concibo dentro del mismo desarrollo. El Gran Parque de Aventura Ojana tiene miradores, tirolesas, zona de camping, zona de rappel, rutas de biker y de jogging, entre otras cosas. O sea, posteriormente, ah, y uno podría pensar, perdón, paréntesis, uno podría pensar, oye, pues está pequeño o está grande. No, el Gran Parque Ojana está sobre 23 mil metros cuadrados, o sea, 2.3 hectáreas. Es un gran parque lineal. Es un parquecito ahí chiquitito. No, es un parque bastante grande, más de dos manzanas, vamos a llamarlo así. Posteriormente, vamos al emblema, el corazón de Gran Magua, que es el Mercado Magua, que es una zona comercial sobre 70 mil metros cuadrados. O sea, 7 hectáreas como tal, en la cual hay espejos de agua, un mercado gourmet donde hay múltiples negocios que van a abastecer al mismo desarrollo. Y las personas que lo visiten, me encantó porque, para complementar este Mercado Magua, tiene una escultura icónica. Ahí nos basamos mucho. Yo, cuando entraba a mis redes sociales, veía esta escultura en Tulum de la Jao. Y la gente viajaba de todo el mundo a tomarse fotos súper Instagrameables. Entonces, yo dije, nosotros tenemos que hacer algo mejor que eso para convertir a Gran Magua en un emblema, una embajada inmobiliaria en Santa Clara. O sea, una embajada inmobiliaria en Santa Clara. O sea, que se puede decir, cuando visites Gran Magua, no te olvides de conocer Santa Clara. O sea, como tal. Fíjate, eso es algo que hemos visto y muchos clientes nos lo han preguntado. O sea, quiero algo que no sea solamente las casitas y una amenidad central con una piscina y ya estuvo. O sea, quiero algo más. Quiero recibir algo más. Y eso está muy bueno. Gracias, muchas gracias. Sí, digo, fue un trabajo de equipo. Aquí no hay títulos personales. Todos nos esforzamos y trabajamos como una misma empresa. ¿Y qué significa Magua? Magua significa, sí, sí, sí. Es un, significa ser vivo de agua. ¿Y por qué lo pusimos como tal? Primero que nada, porque es una palabra, pues, que encaja en la mente de cualquier persona. Y la cercanía que tenemos a la costa, al mar, es, pues, muy fácil. O sea, uno puede ir en bicicleta corriendo o en nuestro transporte. ¿Me explico? Nuestro transporte que ofrecemos. ¿Pero es de verdad que sigas corriendo? Sí, por supuesto. ¿Cuántos kilómetros son exactamente? 11.5 kilómetros. Ah, ok. Si son 50, pues ahí sí, ya me la pienso, ¿no? Pero 10 kilómetros no es tan. O puedes irte y regresar y es medio maratón. Ah, medio, medio maratón. Y eso es muy importante. Entonces, ¿está pensado en cierto tipo de persona, cierto tipo de cliente? Se le dice en marketing, creo que se le llama buyer persona o algo así. ¿Está pensado en cierto tipo de personas que buscan algo diferente a, no sé, solamente vivir y existir? Imagino. Exactamente, digo, a raíz de la contingencia sanitaria que ocurría en 2019 del COVID, vimos que el mundo dio un giro de 360 grados y la forma de vida de las personas cambió por completo. Empezó a tener más conciencia de su salud, a cuidarla más. Entonces, Gran Amagua también piensa en eso porque quiere ofrecer una mayor calidad de vida a todos sus inversionistas. ¿A qué me refiero con esto? Deporte. Salud, deportes. Digo, tenemos una, no lo mencioné, pero una unidad deportiva donde tenemos muchísimas canchas de pádel, foot 7, múltiples, este, y la casa club como tal. Tenemos más de 10 parques temáticos. Entonces, lo que ofrecemos son que el cliente o el inversionista que ponga los ojos en Gran Amagua no solo pueda hacer deporte allá, un tradicional, sino un deporte de aventura con sus amigos, con su familia. Exactamente. Así es. O después pueda ir al mercado, al mercado Amagua, estar allá en el Wi-Fi Garden. Digo, hemos visto, me he topado con muchas personas que trabajan, viven aquí en Yucatán por la seguridad, por la calidad de vida. Y todos sus trabajos los tienen en Estados Unidos o en otra parte del mundo. De hecho, pensamos en ese tipo de trabajadores o de, sí, de trabajadores, de colaboradores de empresas que son freelance, que puedan estar en la comodidad cerca del mar, pero con una potente banda de internet. Eso te iba a decir. Sí, porque hay inversionistas que nos dicen, oye, mira, yo vivo en Estados Unidos, pero me quiero mudar aquí a Mérida. Exacto. Porque es el nuevo estilo de vida, ¿no? Así es. Me vengo aquí a vacacionar, pero a trabajar también al mismo tiempo, ¿no? Y es importante que tengan internet. Es importante que tengan el internet. Potente banda de internet. Exactamente. Lo del parque Wi-Fi me llamó la atención. El Wi-Fi Garden, pues lo que buscamos es esto, es crear una comunidad, de eso se encuentra en el mercado Mauá, donde puedes estar trabajando, constar de todos los servicios como tal, y pues cerca del mar. Digo, puedes ir diario a la playa si gustas. O sea, tú terminas tu trabajo, te vas a la playa a descansar o te quedas ahí mismo, ¿no? Con todas las experiencias que hay. Yo como anécdota personal, les voy a comentar, hace algún tiempo cuando, de hecho cuando compramos la casa, yo decía, ay, pero las áreas verdes y los árboles y los parques. No, eso no es importante. Pero hoy que a raíz de la contingencia que tuve yo que quedarme en la casa y sacar, pasear a mis perros, nosotros tenemos unos perritos, me doy cuenta de qué tan importante es estar frente o rodeado de parques, ¿no? Porque ahora me toca tener que subirlos al carro, llevarlos unos kilómetros para allá, para llevarlos a un parque, pero si yo tuviera los parques aquí a la vuelta de mi casa, sería mucho más cómodo. Y está demostrado científicamente que ir a un parque siempre te relaja. Te recarga. Te recarga de energía, te hace olvidarte de las cosas y demás. Entonces me parece increíble todas esas experiencias que van, ¿no? Sí, está bueno. De hecho, mencionando y complementando, mira lo que tú comentas, tenemos más de 150 mil metros cuadrados de áreas verdes y no solo vamos a mantener la vegetación endémica de la región, sino también lo vamos a reforestar con más flora endémica de la región, como muchas palmas, que cuando entres a Gran Magua sientas que es como una costa también, una playa ahí adentro. Además, el que puede tener, obviamente, pues el club de playa. Yo creo que aquí, aquí entra la parte de ecológica, pero hay muchos desarrollos y nuestros inversionistas lo sabrán, que te ofrecen esas llamadas calles ecológicas y te ofrecen división con mojoneras y ya estuvo. O sea, no ofrecen ningún servicio, son los famosos terrenos de inversión. No es que sea una mala inversión, son una inversión más a largo plazo. Ok, pero ¿qué tendrá de diferente este desarrollo respecto a los servicios? O sea, es un desarrollo residencial por lo que he visto en todo lo que hemos leído. Así es, Luis. Pues bueno, mira, contestando esta pregunta, nosotros lo que buscamos es que todos nuestros inversionistas cuando lleguen no se preocupen absolutamente por nada. ¿Ya? O sea, para poder hacer eso necesitamos dar todos los servicios. ¿A qué me refiero? Que nosotros ponemos calles de asfalto, calles pavimentadas, luz eléctrica subterránea a pie de lote, ofrecemos iluminación sustentable en todas las vialidades principales, barda perimetral, sistema de pozos de absorción, que es el drenaje pluvial. En caso de que llegase a haber algún evento extraordinario meteorológico, pues ya estamos protegidos con ese sistema de pozos de absorción. Muy importante. Mucho en los zapatos de cada uno de nuestros inversionistas. Y yo me imagino que una persona del centro del país o de otro país que llega a Mérida, renta su vehículo, va a conocer su inversión primero. Que vea la calidad premium de la urbanización. Y que con su familia, con sus amigos, entre al Gran Parque de Aventuras, disfrute de la tirolesa, haga su ruta biker, entre otras cosas. Posteriormente, se vaya a la piscina Beach, que está en la Casa Club, o a la piscina Cenote también. Disfruta ya y se vaya a comer al Mercado Magua. Si tiene algún pendiente, se conecta. Si no, mejor. Me explico. Se relaja al 100%. Y posteriormente, a cierta hora, toma nuestro transporte, que el mismo desarrollo lo ofrece ya. Un transporte para poder llevarles hasta el Club de Playa para que no se preocupen y disfruten como ustedes quieran el Club de Playa. Y posteriormente, en el Club de Playa, que sea en Santa Clara, puedan disfrutar también de restaurantes, DJs, shows, piscinas, spa frente al mar. Deportes como kayak, paddleboard, voleibol, foot beach, entre otras cosas que queremos también ir sacando. Y eso es un plus, ¿eh? Club de Playa. La verdad que muy pocos desarrollos a veces incluyen un Club de Playa que tenga todo, ¿sabes? Así es. Que esté bien decente. Pero bueno, ya nos enamoraste, Renan. O sea, yo la verdad, yo ya caí. Caí en la idea de invertir en Magua. Pero la pregunta de muchos inversionistas, ¿es legal? ¿Ok? Hay aguas, aguas. Porque hay muchos desarrolladores que o no tienen todos los permisos y empiezan a ofrecer el desarrollo, o no te ofrecen un respaldo, o el contrato no está completo. Y lo hemos visto como asesores. ¿Qué tenemos por la parte legal? De la certeza legal con Gran Magua. Muy importante. Nosotros, antes de salir con ese desarrollo, tuvimos que tener el proyecto de división aprobado, dividido y autorizado, y firmado y sellado por el municipio. Y Santum, no solo de todo el desarrollo con sus privadas, sino también de la primera privada, que es Sarena 1. Entonces, en este momento, por ejemplo, si alguno de nuestros inversionistas desea comprar de contado y escriturar, el día de mañana puede iniciar con su proceso de escrituración. Complementando todo esto, contamos con todos los permisos de municipio, uso de suelo, factibilidad urbana ambiental, publicidad, comercialización. Los permisos federales ya están en trámite en este momento, pues solo hay que esperar los tiempos pertinentes, que son el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la manifestación de impacto ambiental, entre otros documentos, que bueno, todos los tenemos a la vista de todos nuestros clientes, pues para que ellos puedan tener esta certeza jurídica de que donde están invirtiendo está al 100. O sea, no hay miedo para invertir. Lo único que puede generar miedo, creo que puede llegar a generar miedo, es el precio, el coste, híjole, ¿cuánto va a costar? Porque ya me dijiste que tengo un montón de cosas. Porque solamente un viaje a Xelicá o a Xcaret cuesta una lana, ¿no? Una lana, sí. ¿Cuánto cuesta? Sobre todo ahorita que supuestamente es el mejor precio. O sea, convéncenos un poco del precio porque, híjole, yo me estoy pensando en precios de 3 mil, 4 mil, todo ese metro cuadrado. O ya me está dando miedo a escuchar de miedo. Ya hasta me está dando miedo. Cuéntanos un poco del precio. Pues bueno, volto a ver a la cámara porque es súper importante mencionarles que no pueden dejar pasar esta oportunidad. En este momento, en la etapa de Friends and Family, nos encontramos en tan solo un precio de 999 pesos por metro cuadrado. Eso quiere decir que nuestro lote tipo, que tiene 8 de frente por 30 de fondo, o sea, 240 metros, se puede adquirir desde un enganche de 25 mil pesos y hasta 60 mensualidades de 1,999 pesos. ¿Qué te pareció, eh? Es increíble, ¿no? Porque ya me estaba asustando con tantas cosas que nos ofrecen. Sí, 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 porque usualmente, inversionista, lo que te da más, cuesta más. Pero ahí estamos hablando de la magia, la magia de la preventa. Estamos comprando algo que todavía no existe como tal físicamente, pero existirá. Y está en contrato, está la certeza legal. Yo creo que está padrísimo el precio. Es súper competitivo. Ya lo hemos visto con otros desarrollos que también nosotros ofrecemos. Súper competitivo. Pero, ¿qué más? A ver, danos algo especial para nuestra audiencia. Porque, supuestamente, muchos inversionistas, lo que a veces les frena un poco es la cuestión del dinero. Quieren una promoción. Vamos con las promociones. Ok. Ahorita que iniciamos la grabación, yo platiqué con Luis y mía. Les dije, voy a tener que darles una promoción que no se van a poder resistir como tal. Y esta es única y exclusiva también para todos los suscriptores del canal de Luis y mía. En este momento, cuando ustedes se pongan en contacto con ellos, si de por sí está en 999, puedo ser metro cuadrado en Frensa Familia ahorita, con esta oportunidad o esta promoción, no va a poder decir que no. Exacto. Y eso solo lo van a poder saber si no es contacto. Se les vamos a hacer de emoción, ¿eh? No se les vamos a dar de una vez. Pero es un descuento, inversionistas, híjole. Importantísimo. Sí. Sí, importantísimo, de verdad. Y ahora, como platicábamos, lo bueno no siempre dura para siempre. Entonces, tenemos un tiempo limitado para este precio, ¿no? Para esta etapa. La etapa de Frensa Family finaliza el 31 de agosto. 31 de agosto. O sea, básicamente. Cuando se libera este video, nos van a quedar incluso menos días. Así que ya no tienes excusas. Y quizás la excusa era que no tenías, este, para el enganche. El enganche es muy accesible, la mensualidad es muy accesible y aparte tienes otro descuento que es sorpresa. Y que tienes que pedirnos y solicitarnos en el link de WhatsApp que va a estar aquí abajito. Si no nos lo solicitas, si no, si no vienes con nosotros, este descuento se pierde por completo. Así que dale click, el link está abajo, solamente le das click y ya, nos contactas. Y algo muy importante de esta etapa de Frensa Family es que podemos adquirir una plusvalía muy rápido, ¿no? Completamente. El retorno de inversión es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque constantemente, para proteger también a los que confiaron con nosotros desde un principio, pues vienen los aumentos de precio pertinentes a cada desarrollo. Exacto. Y eso ya lo vimos en otro desarrollo del cual les hablamos. O sea, empezamos con la etapa de Frensa Family y hoy, ayer una inversionista me decía, pero mía, es que yo acabo de ver el video y le digo, pues es que, híjole, tenías que verlo antes porque así me aprecio, ¿no? Y eso te pasa por no suscribirte, te estoy llevando a ti, ¿eh? Suscríbete para que veas más videos y obviamente esta oportunidad tiene fecha de caducidad, ¿ok? Así es simple, de 21 de agosto comunícate con nosotros. Y bueno, yo me siento realmente privilegiado por haber tenido con nosotros a Renan Pacheco con toda su experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces, muchas gracias, mía, de verdad. Gracias por la oportunidad. Yo soy al contrario, el privilegiado de que, pues ustedes me han dado su espacio, su tiempo en su canal. Y pues bueno, me pongo sus órdenes también y gracias por su tiempo. Exactamente. Entonces, pues ya está, el proyecto ya está. Tenemos un súper precio, una muy buena etapa, buenas ubicaciones. O sea, yo creo que no tienes nada más que pensar. Certeza jurídica. Entonces, dale click, mándanos un WhatsApp, dino, ¿sabes qué? Quiero esto, cotízame esto y listo. De una vez. De una vez. Y bueno, nos despedimos con esto. Yo te recuerdo que yo soy Luis. Yo soy mía. Somos tus asesores de confianza. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.